Hola, buenos días en España, buenas noches aquí en Japón. Me llamo Violeta Brásnica Batsibizava. Me licencié en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Hice mis estudios doctorales en la Carlos III de Madrid y luego me vine a Japón con la beca. Actualmente ya he terminado mi estancia de dos años que obtuve gracias a la beca y estoy ahora mismo en la misma universidad, es la Universidad de Waseda en Tokio y mi afiliación actual es el Museo Teatral Tsubochi. Ahora, he venido con la beca MEXT, que es la beca del gobierno japonés y las ventajas pues yo creo que hay bastantes porque además de que los becarios contamos con una mensualidad que nos pagaba el gobierno japonés que nos permitía estar íntegramente dedicados a la investigación y no tener que trabajar. Yo creo que es una gran ventaja. También se nos apoyaba a la hora de obtener el visado para la estancia, en mi caso, de dos años. Además, el visado también permitía trabajar hasta 14 horas a la semana para los investigadores que no tuvieran suficientes recursos. Y por otra parte, también se nos proporcionaba una vivienda. No sé cómo seguirán haciéndolo ahora porque yo estuve con la beca entre 2010 y 2012, pero en este momento también se nos pagaba el billete de ida y vuelta. Desde que vine a Japón, cuando estaba investigando solamente sobre los recursos escenográficos en el Teatro Kabuki, mi campo de investigación ha ampliado notablemente. En estos momentos estoy investigando tanto sobre ukiyo-e como sobre el teatro bundrako. En general, he hecho ponencias sobre el teatro, sobre el teatro clásico español. He hecho estudio comparativo entre el teatro del siglo de oro y el teatro clásico japonés, pero también he hecho ponencias. he publicado artículos sobre la cultura japonesa en general. ¿Por qué Japón en mi caso? Pues, obviamente, mi objeto de estudio es oriundo de Japón. El teatro no, el teatro kabuki, nacen en este país. Y, obviamente, tenía que estudiar aquí. También hay que destacar que tengo la oportunidad de acercarme al objeto de estudio en cualquier momento. Puedo ver una obra de teatro no o del teatro kabuki cuando se programan en los teatros locales. Por otra parte, también tengo la oportunidad de entrevistar a los creadores del espectáculo. En cuanto al pequeño consejo para los futuros investigadores. Bien, pues, antes que nada, yo en vuestro lugar me preguntaría, ¿por qué Japón? ¿Por qué quiero estudiar exactamente en Japón? También me preguntaría, ¿qué haré después de mi estancia en Japón? Por otra parte, antes de empezar a preparar el proyecto, yo me dedicaría a aprender la lengua japonesa. Para aquellos estudiantes de las ramas técnicas, yo me dedicaría a aprender la lengua japonesa a un nivel mínimo. Pero para aquellos que vayan a aprender o estudiar, investigar en las ramas de humanidades, por supuesto, habría que al menos tener un nivel N2 del examen oficial de la lengua japonesa. Por otra parte, antes de empezar a preparar el proyecto, yo me pondría en contacto con un profesor de una universidad japonesa de la misma rama y, de ser posible, preparar el proyecto conjuntamente. Una vez en Japón, por supuesto, al entrar en el laboratorio del profesor, he elegido planificar muy bien la estancia porque dos años de investigación son muy, realmente, muy cortos y la estancia en Japón es muy, muy intensa. Y, por otra parte, antes de venir aquí, yo ahorraría un poquito. Bien, pues, casi nada. Disfrutar de vuestra estancia en Japón y muchísima suerte. ¡Gracias!